oye nos tenemos nueva actualización nuevo evento y voy a enseñaros qué es lo que trae caso se llama evento warriors colección a empezar nos dice que vuelve el modo control si este modo que tanto te ha puesto los pezones de puta pues está aquí está aquí de nuevo y en este caso es en la zona de caustic zona habitada en kingscanion obviamente esta zona ha sido más que modificada para este modo control los han puesto algunos detallitos para que la jugabilidad sea mejor por ejemplo aquí nos dice que se ha agregado espacios de cobertura tirolinas etcétera además de eso también nos añaden el nuevo mapa de arena es este que veis aquí mira que mira que molón mira más imágenes aquí paquete de leites y otra más mira mira mucho mucho muchas alturas y muchas cosas para cubrirse veo yo ahí está por ejemplo son algunos de los artículos que vamos a poder conseguir en este evento de colección como veis las skins están de verdad que es que me han parecido brutal creo que todas y cada una de ellas es impresionante sobre todo como mola madre mía de mi vida como esta vez pues aparte tenemos recompensas gratis en este caso lo que importa es este paquetillo de aquí esto es una mierda esto es tener esta skin de aquí y bueno si tengo la si te molan al estar pues está ahí podrás ganar 1600 puntos por día y los desafíos se autorizarán diariamente también hay desafíos de extensión que otorgan cuatro insignias únicas si las completas durante el evento todos estos desafíos también se acumulan en tu pasa batalla tenemos 24 skins y aquí como vemos tenemos también la reliquia de cripto como una especie de katana extensible rara la verdad la animación está un poco de pena pero no sé yo veo que faltan hay luces o chispas o igualmente también tenemos además nuevos ofertas de la tienda que en este caso son con la skin de eventos y tal vez pero con paquetillos y con cosas vamos básicamente para que sueltes el dinerillo y aquí vengan las notas del parche esto también nos interesa yo creo que la mayoría en el modo control ha habido cambios se solucionó el problema los cuales jugadores no podían ver o seleccionar puntos de generación en el menú de generación después de morir mientras estaban estimulados como usted eliminó el cargador turbosa el turbocharger de las armas de nivel púrpura los jugadores deberán aumentar sus calificaciones hasta nivel dorado para obtener el turbo cargador varios correcciones de fallo y también se corrigió el error de que desapareciera el móvil de shayla de rampa al disparado en este caso cambios en el g7 retraso de disparo de ráfaga doble toque reducido de 0.4 0.3 mejoras en el retroceso de doble toque y las reservas de munición aumentaron de 120 a 140 bueno cuidado cuidado que 20 balas más que van a solucionar la vida bueno a lo mejor sí en este caso también hablan de los copas de los accesorios de arma aumento de la tasa de generación de rondas de punta de martillo y alimentador genético la tasa de generación también se ha reducido para de adegir tempo para shatter caps y para buscar water y pronunciación baby bueno y aquí hay 13.568 correcciones de errores que bueno esto ya os dejo el link ahí abajo por si lo queréis ver que es que mira mira la lista tú mira la lista tú se le ha ido la olla vamos no te pienses que el juego va a ir perfecto eh hasta ahí ha sido todo lo que te puedo decir gobernadores espero que cuando salga esto vengáis a mi directo porque estaríamos probándolo in streaming baby que si quieres acceder te lo dejo en un comentario fijaos sabes tú te vas a los comentarios y el primero te va a aparecer para que vengas a los directos diarios de tito pere hostias nos vemos adiós